Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos de Gamerful, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les traigo la primera parte del gameplay de Resident Evil 3. Aquí vamos a probar otra joya de la compañía Capcom. Aquí vamos a ver la secuela o continuación de Resident Evil 2. CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad... Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Cuánta mentira muestra Umbrella. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los... Estos son los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los que nos permitirán construir un brillante. El personaje que vamos a utilizar es Jill Valentine, una de las supervivientes del equipo Starz... Que logró encontrar la verdad sobre Umbrella y salir con vida después del atentado de la mansión Spencer. Se podría decir que los únicos que sobrevivieron al incidente de la mansión Spencer fueron... Jail Valentine, Chris Redfield... Obviamente Wesker, por el virus que tenía... Y por último... No me acuerdo ahorita el nombre... Había otro... Barry, claro, me había olvidado... Uy... Coño, ¿qué pasó? Jill no... No es posible... Jill está infectada... No puede ser... Se supone que ella no estaba infectada... Coño, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? No... Si se mató es un sueño... Eso fue una pesadilla... Joder... Cada noche es peor... Tres días más... Y adiós a esta ciudad... También... Se me había olvidado del otro integrante del equipo... Brad Vickers... Que ahorita lo vamos a ver... Que era prácticamente el piloto... Del helicóptero... La persona que rescató a todo el equipo cuando... La mansión iba a explotar... Se me había olvidado por completo de Bart... ¿Quién lo diría? Mmm... Parece que... Nuestra querida amiga Jill Valentine... Ha hecho muchas investigaciones... No obstante la suspensión... Por parte del jefe de la policía Irons... Pero bueno... Al final... Ya se sabía que ese hijo de perra... Porque al final... Ese tipo no era más que un desgraciado... No iba a sacar nada bueno... De tantas cosas malas que pasaban... Iba a ser el mal igual... Y estos serían los sobrevivientes... Si no me equivoco... Del equipo Alpha... De los Stars... Pero... Si nosotros... Hablamos... Del equipo Bravo... De los Stars... Porque los Stars tenían dos equipos... Alpha y Bravo... Eh... Prácticamente... La única que se salvó... Fue... Rebeca Chambers... Coño... De verdad... Que terrible... Tenemos dos equipos... Que los Stars... Han... Han creado... Alfa y Bravo... Y del equipo Bravo... Solamente tenemos una... Sobreviviente... Solo una... Y del equipo... Alfa... Tenemos... A... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y... Cinco... Prácticamente... El equipo Alpha... Sobrevivieron... Casi todos... Excepto... Joseph Frost... Que fue asesinado... En Resident Evil 2... Por los perros... Pero aún así... De verdad... Es bastante triste... Ver como... O sea... Coño... En un equipo... Casi han muerto todos... Y del otro... Se salvaron la mayoría... Verga... Que desastre... De verdad... Prácticamente... La tragedia de la mansión Spencer... Fue... Para el equipo... Eh... Bravo... Mierda... Que desastre... Wow... Estoy... Estoy sin palabras... E incluso... El piloto... Que manejaba el helicóptero... Del equipo Bravo... De los Stars... Hablo de... Kevin Dooley... ¿No? Que forma parte... Del departamento de policía... Pero no... Del escuadrón especial... Se había salvado... En la... En Resident Evil 0... Pero desgraciadamente... En Resident Evil 1... Je... Nuestro... Valiente piloto... Fue... Otra vez... A investigar... Un incidente zombie... Y ahí pues... Lo mataron... Coño... De verdad que no puede ser... Tan injusto... Coño... El equipo Bravo... Fue el peor equipo... Jamás imaginado... Mierda... Murieron todos... Excepto Rebeca... Verga... Oh... Cuanto equipo de belleza... No jodan... Aunque sea muñeco... Aunque sea un modelo de personaje... Jill Valentine... Es la rompecorazones del juego... No hay duda... Tiene un cuerpo de modelo... Que nadie se lo quita... Jejeje... Aunque... Puedo decir que... Se le puede hacer la competencia... Con... A Da Won... Pero... Mmm... Tiene... Un premio bastante gordo... El personaje de Jill Valentine... Según yo... Sería el modelo perfecto para... Todos los juegos de Resident Evil... Como personaje modelo... Mmm... Que raro... Además Brad le mandó tremenda pizza... ¿Quién será hasta ahora? Será una amenaza seguro... Digo... No sé... ¿Estás bien? Brad... ¿Eres tú? Tienes que salir de ahí... ¿De qué? ¡Ah! No puedo explicártelo... Tienes que irte ahora mismo... Vale... Déjame coger... ¡Coño! No me jodas... Pero es muy pronto... Mierda... Me mandaron a Nemesis de un golpe... O sea... El monstruo... Me apareció literalmente... En la puerta... Coño... Pero qué animal... We... Destruyó el muro y todo... Niña... Corre... No seas estúpida... El tipo es a prueba de balas... Por favor... Tendrías que tener por lo mínimo... Un lanzacohetes... Para hacerle algún daño... Pero ni siquiera serviría... Porque Nemesis... Es tres veces... Cuatro veces más fuerte... Que un Tyrant normal... O incluso... Un Super Tyrant... Como Mr. X... ¡Irga! ¡Qué animal! ¡No jodas! ¡Mierda! Tenía que ser un animal... Coño... Un bruto... Pestia... De bromita me mata... No joda... Me lanzó parte del muro... Mierda... No joda... Pero hay que ser bien animal... Para matar así... Coño... Ni que yo fuera que un... Un pedazo de carne... Que se yo... No joda... Parece un gorila... Mierda... Me lanzó un pedazo de muro... De verdad que estoy traumado... Estoy impresion... ¡Uy! Coño... Pero no joda... Este tipo se cree que... Se cree... ¡Volk! ¡Uf! ¡Virga! ¡Corre niña! ¡Corre! ¡No! ¡Y ese tentáculo! ¡Qué es esta vaina! Es mucho peor de lo que yo imaginaba... ¡Niña corte! Eso... Muy bien... Coño... Allí joda... ¡Sabe! 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 Así me gusta... No joda... Una guerrera amazona... A ciento por ciento... ¡Coño! ¡Qué bestia! Y lo que más impresiona... Es que la tipa sigue con vida... Es cierto que el impacto... No fue para matarla... Pero casi... Podría apostar que si... ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Coño! Pero qué suerte tiene esta chica... Digo... Si hubiera caído mal... En el fuego... De repente... ¡Virga! ¡Coño! Pero este tipo es un animal... ¡No joda! ¡No! ¡Me va a lanzar el techo! ¡Mierda! ¡Corre niña! ¡Corre! ¡Virga! ¡No! Pero... ¡Coño! ¡Muchacho! ¡Cuánta agresividad! ¡Que ni yo soy así! ¡Virga! ¡Qué monstruo! ¡Uf! ¡Virga! ¡Dios! El tipo es tan animal... Golpeando... Destrozando todo... ¡Que se enterró a sí mismo! ¡Mie! De verdad... Estoy asombrado... Estoy sin palabras... Estoy sorprendido... Nemesis... Sin duda... Es mucho más fuerte... Que Mr. X... Pero... Y es un pero... Muy grande... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Brat! ¿Sigues vivo, mi hermano? Yo había pensado... Pero no sabía... Este era el piloto... Que salvó al equipo... Alfa... De los Stars... Para quienes no lo sepan... Estamos jodidos... ¡Como ha ocurrido tan rápido! ¡No lo sé! Esto es un desastre... Toda la ciudad raconcita... Y se fue el carajo... ¡Es lo de Arcley! ¡Pero a lo grande! ¡Poño, Brat! ¡Corre, marico! ¡Corre! ¡Estos tontos van a salir! ¡Vale! ¡Estos zombies van a traspasar la cerca! ¡No seas tonto! ¡Vierga! ¡No! ¡Ve este! ¡Ahora sí tengo que correr rápido! ¡Los perdió todo! ¡Es que no tengo ni siquiera munición! ¡La muchachita gastó toda la munición en Nemesis! ¡La puerta trasera! ¡Coño, deja la puerta y lárgate! ¡No seas tonto! ¡Brat! ¡Deja la puerta! ¡No! ¡Coño de la madre! ¡Lo perdimos! ¡Mierda! ¡Perdimos a Brad! ¡Vale! ¡Coño! ¡Ya lo infectaron! ¡Nos vamos de aquí! ¡Venga Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡Somos un retiro! ¡Jill se jodió! ¡No hay nada que decir! ¡No la jodas como yo! ¡Mierda! ¡Para! ¡Tu sacrificio no será olvidado! ¡Mierda! ¡Por un descuido lo agarraron! ¡Vale! ¡Y todo por tratar de proteger a Jill! ¡Que repito! ¡No es nada malo! ¡Pero! ¡Mierda chamo! ¡Hubieras dejado la puerta en paz! ¡No había manera de bloquear a tantos zombies! ¡Y sobre todo sin armas! ¡Tengo una pinche pistolita con 5 balas! ¡Que coño puedo hacer! ¡Solo matar un zombie! ¡Vafán Q! ¡O sea no puedo hacer nada! ¡Me queda una bala por el amor de Dios! ¡No tengo nada en munición! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ve yo! ¡La ciudad se va pa'l coño también! ¡O sea las estructuras! ¡La arquitectura de la zona se va a la mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Me han jodido más de lo pensado! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡La azotea! ¡Parece que están evacuando a la gente en la azotea de los edificios! ¡Eso es una gran oportunidad para salirnos de aquí! ¡Vamos hermano! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay! ¡Paranóico! Está loco No hay nada que decir Está muerto ya Él no sabe que estos zombies Por más ¿Cómo te digo? Estos zombies tarde o temprano van a romper El acero De ese camión Y cuando vayan a destruir la ciudad Porque Raccoon City es destruida Obviamente ese camión se va a convertir en ceniza Así que No hay nada que decir La única cosa que se puede hacer ante una situación así Es escapar Verga Pero no jodas Estos tipos destruyen lo que sea Wow Estoy sin palabras Hasta el tipo De la caja donde se pagan estacionamientos se convirtió en zombie Coño Pero que falta de respeto Eso Sin cabeza Oye pero no tiene ningún respeto por el espacio personal de los demás Es una cosa increíble Es una cosa increíble ¡Ey! ¡Sube! Lo siento. ¡Aranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te apuesta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¡Madre mía! ¡Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo! Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo, Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Genial. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una gana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Vale. Bueno. Por vosotros. No. Hoy. Aparece. Comã specificamente. ¿Qué pasa? Recibido. No tardaré. Recibido. 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 Tenemos que mover ese tren. Recibido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 La buena noticia? A ver... ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ?